Y aquí estamos nosotros felices porque estamos recibiendo a nuestra profesora. Señora Laura Sánchez, le botica al señor. Qué honor profesora. Pero profesora, usted es una maestra en todo esto, por favor. Y bueno, estamos brindando soluciones naturales con el conocimiento de muchos años. Ancestrales. Ancestrales, sí. Que se han reproducido en generación tras generación, que yo siempre digo la importancia de esas recetas caseras, de transmitirlas de generación en generación. El otro día cuando Fito me dijo, hablame más del eucaliptus, bueno, acá estamos con el eucaliptus. Amo el eucaliptus. Porque se van a sorprender igual que yo. Se van a sorprender. ¿Querés arrancar por el eucaliptus, Fito? Dale, arrancamos por el eucaliptus. Yo simplemente contarle que nosotros ya venimos de la pausa porque ya le veníamos preguntando a todos un montón de cosas. Pero vamos a arrancar con el eucaliptus porque hay cosas que no puedo creerlo. Mirá, el eucaliptus es una hierba medicinal que es excelente como descongestiva, expectorante. Nos ayuda para todo lo que es tos, rinitis, faringitis, laringitis. Nos abre todas las vías respiratorias y ¿qué hace? Nos ayuda a expandirnos, a poder respirar. Cuando podemos respirar, la oxigenación en sangre es mucho mejor. Y entonces, por ejemplo, tenemos vitalidad para, por ejemplo, hacer deporte. Tenemos, si estamos estudiando, nos podemos concentrar. Porque respirás bien. Respirás bien, entonces, bueno, es espectacular. Eso es lo que la gente, la mayoría sabe. Que el eucaliptus es para toda esta zona, ok. Perfecto. Pero aparte tiene otras cosas. Sí, tiene millones de aplicaciones. Por ejemplo, hoy trajimos varios tips. Estuvimos hablando del programa anterior que servía como antiinflamatorio y para los dolores de reuma, artritis, artrosis. Y bueno, lo que estábamos hablando con Fito, cómo aplicarlo, ¿no? Ajá. Entonces, yo, por ejemplo, traje acá una cremita, ¿sí? Es una crema base o la crema que tengan en su casa. Cualquier crema que tengas por ahí. Cualquier crema que tengan en su casa, lo más... Neutra posible. Neutra posible. Neutra significa que tenga lo menos olor posible, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Una crema, agregamos unas seis, siete gotas. Mirá, igual que en el vapor. Sí, ahí está. Perfecto. Y lo que hacemos es, lo mezclamos bien. Yo igual tengo un trapito acá. Esta, como la voy a usar yo, la toco yo, ¿sí? Perfecto. La mezclan así y automáticamente ya se la pueden pasar. Por ejemplo, si alguien tiene tos, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Miren el brillo que queda. Sí. Simplemente componer... Y miren qué poquitito, ¿no? Apenitas y así queda. Tengo tos, ¿qué hago? ¿Dónde me la coloco? ¿Sí? Acuérdense, siempre zona de ganglios. Atrás de las orejas en el huesito, toda la parte de la garganta, ¿sí? Toda la zona de pecho. Y si tengo mucha, mucha tos, que alguien nos ayude y nos coloque un poquito de esta misma crema, ¿sí? ¿Dónde? En la espalda. ¿Sí? Como cuando éramos chicos, que nuestras mamás nos ponían un poquitito de crema en la espalda, ¿sí? Esto lo que va a ayudar es a qué? A descongestionar, a que las vías respiratorias empiecen a funcionar como tienen que funcionar y nos ayuda a qué? A expectorar, a sacar todas esas molestias que tenemos. A su vez, para las personas que tienen artritis, artrosis, reuma, ¿sí? Ya estuvimos hablando hace un ratito con Fito de esto. Poner en la parte de atrás de las rodillas, ¿sí? Donde está toda la parte de linfas. En los talones, ¿sí? Al lado de los huesitos. De ahí, masajear todo hacia arriba. Y después, seguir un poquitito más hasta la zona de la ingle, ¿sí? Hacer una pequeña presión. ¿Para qué? Para que todo el retorno venoso, ¿sí? Comience a funcionar de la mejor manera y pueda desinflamar. ¿Para qué? Para comenzar a quitar lo que es el dolor, ¿sí? Para todas las personas que tienen artritis, artrosis. Las personas que tienen en las manos o en codos, también lo mismo. Ponerse así, ponerse en los codos. Y es reimportante la continuidad, ¿no? Cuando comenzamos un tratamiento, no es que sea mágico, ¿sí? Pero tratar de... Todos los días a la misma hora. Todos los días a la constancia. Si es una vez por día, una vez por día. Después que me baño, que eso penetre bien en la dermis. Y que nos ayude a descontracturar y que nos saque todo el dolor de la zona, ¿no? Porque la persona que tiene artritis y artrosis, hay que vivirlo para saberlo. Pero es el mismo eucaliptus que uno encuentra en un parque. Sí, el tema es que el aceite esencial este de eucaliptus, que es de Pranarom, es quimiotipado. ¿Qué significa que es quimiotipado? Que molecularmente es identificado. Entonces, vos sabés que va a tener la acción terapéutica que buscás. No es lo mismo un aceite de Pranarom que un aceite que me puedo comprar en cualquier otro lugar. ¿Por qué? Porque este de Pranarom sale como unos 800 pesos y el otro te va a salir 300. Entonces, el resultado que vas a tener con el de 300, no sabemos si lo vamos a tener. No es por hablar de marcas, pero sí necesitamos una solución natural con un resultado. Si la persona va a invertir, es importante que compre productos de calidad. Después, por otro lado, otro consejito que estábamos hablando ahora con Fito. Estoy razonando todo, estoy razonando todo. Después, ¿qué traje acá? Traje sal gruesa, ¿sí? Tenemos sal gruesa. Ah, sal gruesa, ¿eh? Es sal gruesa. Ah, sal gruesa. ¿Y qué hacemos con la sal gruesa? Le podemos poner unas gotitas del aceite esencial, 5, 6, 7, ¿sí? Y esto lo cerramos y lo guardamos. ¿Para qué me puede ayudar esto? Lo puedo poner en un ropero, ¿sí? Que me saca la humedad. Entonces, cuando vos abrís el ropero, automáticamente no tenés humedad y tenés un olorcito fresco. Y por otro lado, podés usar la sal que está en este caso, es sal marina. ¿Y qué hacemos? Ponemos un poquito de sal marina en una jarrita con agua y después que me bañé, me terminé de bañar, me tiro de los hombros para abajo eso y dejo correr el agua. ¿Y qué hago en ese momento? Aromaterapia. Entonces, si me baño antes de irme a dormir o en la mañana temprano, automáticamente voy despejando todo lo que son mis vías respiratorias. Muy bien. Son unos pequeños tips que simplemente con un aceite esencial, todos los usos que podemos tener. ¿La cremita puedo, acá? Sí, la cremita. La cremita la podés poner en todas las zonas, inclusive en los pies. ¿Vieron los niños que se resfrían mucho? También, poner la planta de los pies que eso ayuda. Acá, tipo perfumito, ¿sí? Y eso lo tienen durante todo el día. Es un aceite esencial que no tenés ningún problema, es probado. Por eso digo, lo que es Pranarom es quimiotipado, entonces vos al momento de usarlo tenés la tranquilidad y la seguridad que no vas a tener ningún tipo de problema. Perdón, ¿y es el mismo aceite que uso acá, de repente? Es el mismo aceite que uso en el difusor. Ah, ¿sí? Sí, para que lo prendemos. A ver, ahora. Por ejemplo, si yo en mi casa tengo un difusor, ¿sí? Lo que hago es, este, pongo unas gotitas, pongo siete gotitas en el difusor y automáticamente sanitizo todo lo que es el espacio. Puede ser desde el dormitorio, la cocina, el living y automáticamente uno hace aromaterapia silenciosa, o sea que te estás inhalando y te estás purificando tu cuerpo. Y además le deja toda la casa con un aroma espectacular. Acá hay un aroma que no se imaginan, es divino. Es hermoso, o sea que es el mismo aceite, el mismo que usé en la crema, el mismo que usé en la sal y el mismo que usé acá. Y es el mismo que te podés poner, si querés, directamente como perfume para arrancar el día y seguir de largo, ¿sí? Yo acá traje el jojoba. Ahora pasamos a otro, pero también les cuento para otro día, que también tiene que ver con el pelo. Tiene que ver con el... Para la salud del pelo. Tiene que ver con el... Para otro día, porque si no, no terminamos más. Sí, por eso, yo no quiero cortar. También tenemos a la gente que le gustan los aceites, ¿sí? Está el aceite de jojoba que va combinado muy bien con esto. Por ejemplo, todas las personas que son o masajistas o las personas que tienen la piel muy delicada, existe este aceite de jojoba, ¿sí? Que también se usa como desmaquillante. Entonces vos pones unas gotitas en la mano, ¿sí? Y después le pones unas gotitas así. Y automáticamente lo que te hace es que te ayuda a regenerar toda la zona de la dermis. Así que es un... El jojoba es un excelente antiinflamatorio también. O sea que también, por ejemplo, para el verano, para el sol... Sí, sí, para después del sol. Claro. Incluso cuando te querés desmaquillar, simplemente con el jojoba te desmaquillas. Es increíble la propiedad del jojoba. O por ejemplo, en invierno que las chicas o los hombres también que se arreglan el pelo ahora, lo que hacemos es, después que nos bañamos, nos secamos el pelo, cuando hay mucha humedad tenemos el pelo allí, el pelo frizz. Entonces lo que hay que hacer es humedecer a penita las manos, secarlas en la toalla, porque tiene que tener un poquitito de humedad, ¿sí? Una gotita de esto, lo haces así, te lo pasás y automáticamente te quedás... Toma, pavo. Se te va el frizz en dos minutos. ¿Viste esas veces que tenés que ir a una fiesta, un casamiento, tenés que salir rápido de una reunión? Sí, te pasa. Bueno, salir rápido de una reunión, te pones esto. Bueno, y para completar todo lo que es el tema de la... Nos tenemos que ir. La circulación es el castaño de india para las personas que en esta época de frío tienen miembros, o sea, manos y pie frío. El castaño de india te ayuda para todo lo que es circulación de sangre, ¿sí? Para las personas que tienen várices y piernas inflamadas, recomendamos el castaño de india para desinflamar todo lo que son los edemas de las piernas. O si las personas tienen úlceras diabéticas o cualquier tipo de úlceras, colocando castaño de india de afuera, del lado de afuera con una gacita, automáticamente ayuda a cerrar todo lo que son heridas porque es un excelente cicatrizante. No se puede creer. Este es el que usó Jesús en el dedo. No, este no es el que usó Jesús en el dedo. Jesús usó las hierbas suecas y el arpagofito. ¡Ah! ¡Cómo se sabe esta gente! ¡Es brutal! Así que bueno, cualquier consulta los invitamos a Tristán Narvaja. Sí, pero hay un taller también. Tenemos el taller el sábado 25 de 10 a 1 de la tarde, junto a Fernando Queiroz y yo, lo vamos a dar entre los dos. Vamos a hablar del sistema inmunológico, circulatorio y respiratorio. ¿Cuál es la importancia de entender nuestro cuerpo? Ahí está el teléfono para que se anoten. Y bueno, van a aprender una cantidad de detalles y van a ver plantas en vivo y en directo y van a poder ver cómo la naturaleza tiene tantos beneficios y las soluciones naturales que nos brinda la naturaleza. ¡Muy bien! Muchísimas gracias. No tenemos que ir volando, pero amo esto. Y si ustedes tienen dudas, vayan los domingos a Tristán Narvaja, a la feria que está abierto, Botica del Señor, y ahí pueden hacer todas las consultas que quieren. Ahí está. Perfecto. Un placer como siempre. Nosotros nos vamos para la cocina, que tenemos ya los compañeros que nos están esperando. Presento este espacio, Botica del Señor. Encontrar nuestros productos en todas las farmacias y casas de productos naturales del país.